No me apare, para la pared, me sepa que A la vez hay cosas que no son hombres Pónganse a un poco para mí Ya me despido sin baile en grande Porque mañana me voy de aquí Y que algún día de mi te acuerda No me apare, para la vida que quiero por mí Continuemos el día de hoy Saludos, salimos, salimos, avanzamos Con la vida, con la gente, con la celebridad A decirle a sus amigos de presión que nos cierra hoy Nuestra noche, esta tarde Y así suena, compañero, que decían Saludos, saludos, saludos 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 Saludos, saludos, saludo Sírvame una cruz canela, me voy a dar con tu mano Para robar la salita y más al ratito, por favor Si hay alguno que se rique de esos canales laboral Ruego pa' que mi pa' que ya estés tiros en la piscola Ruego pa' Ruego pa' Ruego pa' Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quiera Ruego pa' 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 Aquí se acaba cantando verso de la cantilera ¡Ah! 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 El día de ese que está que vivo y enamorado Que la lleve en una temporada Niña me dice llorando como arrepentirte de mí Mi vida se está acabando y la quiero dar a ti Tu comeces así, tu tengo lastida de mí ¡Uh! 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 ¡Esisora! ¡Esos señores! ¡Esos señores! ¡Esos señores! ¡Uh! 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 Vete, grieta, concentrina, nos vamos ahorita, brindos No tengas miedo de nada, te amo para tu marido Aunque el chavo no juega, aquí me tienes contigo Que te llevar esa fiesta, no le hace que esté casada Ella me dice que está, que vivo y enamorada Que me la lleve, por ejemplo, que vivo y enamorada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!